En la visita del Cuerpo de Bomberos de Tapachula a la Estación de Bomberos de Tonalá, la cual cuenta con un grupo de jóvenes voluntarios quienes se encuentran capacitando en las diversas actividades que realiza un bombero, se efectuó la donación de una serpiente no venenosa con la finalidad de que los voluntarios aprendan a capturar este tipo de reptiles. El presidente del Patronato de Bomberos de Tonalá, Romeo de Jesús Ramos, indicó que la capacitación que decidió dar el Cuerpo de Bomberos de Tapachula en la captura de serpientes venenosas y de boas constricto es de gran provecho para los bomberos tonaltecos. Además de agradecer la donación del reptil y aseguró que se convertirá en mascota de la institución. Es muy común que hemos encontrado animales muertos, calcinados y muchos otros huyendo. Entonces con estas técnicas que nos están enseñando Bomberos de Tapachula podemos aprender a manipular los reptiles, a capturarlos de forma sana sin lastimarlos. La donación de la serpiente la realizó el presidente del Patronato de Bomberos de Tapachula, el fido de Jesús Espinosa Ruiz, quien emitió recomendaciones para mantener en buena salud a la especie y enseñar con los bomberos las técnicas para capturarlas. Jesús Ramos Castillo expresó que el municipio de Tonalá cuenta con mucha vegetación y es común apreciar reptiles y la intención es que los capturen vivos y sean cuidados por los bomberos para después liberarlos en zonas seguras. Notos baldíos donde es susceptible que ahí haya culebras, víboras y se puedan meter a las casas contiguas. ¿En un momento, en un tiempo ya que se tenga la capacitación, se va a poder hacer estas llamadas y atender estos servicios? Con esto, bueno, ya podremos brindar este servicio a la población buscando, por supuesto, no lastimar al animal y pues liberarlo en un área, en su hábitat natural, para que este pueda pues continuar conmigo. ¿Ustedes están preparados para poder capturar este tipo de animales cuando en una casa habitación? ¿Ok? ¿Mondante? Por favor. ¿Ey? ¿Esta es la primera? ¿Está bien? ¿Cómo se llama?